Qué ironía ver a este cabrón quitándole los emblemas del M340D y poniéndole unos pedorritos de un 320D. Y esto lo hace para engañar a la raza que creen que trae un carro más chafa y meterles una rastrada. Lo que es la ironía es que aquí en mi rancho le hacen al revés. Tienen su 320 todo pedorro y luego luego le quitan y le ponen los emblemas del M3. No mames compadre, ya te le puso un chingazo el grullero al cárter, güey. Mira qué pinche de sol. No mames, eso fue por patota, güey. No le vayas a echar la culpa al grullero, güey. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, esto en mi rancho le decimos coatear un motor. Es súper ilegal, no te recomiendo que lo hagas. Y lo que hizo es que le borró el número de serie al motor y le está poniendo otro con un proceso que se llama grabado químico o etching. Lo que hace es que oxide el metal, se lo come y le deja grabados los números o letras, que en este caso es el número de serie. Otra vez, es ilegal, no lo hagas. Los creadores de Tengo un Amigo que me cobra más barato, hoy vamos a hablar de cómo ahorrar materiales. Como este compadre, que se fue al mercadito, consiguió un par de pantalones, lo cual te sale muchísimo más barato que un galón de pasta. Y de ahí, pues ya te ahorraste un buen de lana. Lo único que hay que hacer es, como ya sabemos que no vas a enderezar, solo retácale el pantalón, pégalo con resistol blanco y una vez que ya esté bien retacadito, pégale con pasta. Si se bota, pues ni modo, es parte del show. Tú nomás di que no fuiste, solo acuérdate de la vieja confiable de echarle la culpa al chalán y con eso sales de todas. Este es la muestra perfecta de que para el amor no hay edad. Si la quieres, la quieres. Lucha por ella, campeón. ¿Qué hacer si te pasa esto? O algo por el estilo, como por ejemplo, echarle diésel a tu carro de gasolina. Esto nos pasa a los mexicanos cuando vamos a Estados Unidos, porque no sabemos servirnos la gasolina solos. Pero bueno, lo que tienes que hacer es, por ninguna razón, poner la llave en el switch y darle hacia adelante. Porque si lo haces, la bomba va a prender, va a succionar todo lo que tengas y va a contaminar el sistema completo. Una vez que ya tengas eso bien claro, hay que bajar el tanque, vaciar completamente todo lo que traigas. Una vez lo pones, le pones el combustible nuevo que debe de llevar y ahora sí, pones la llave para adelante y purgas el sistema desde el riel de inyectores. Parece ser que se le jodió la pichancha del chocantorra, o sea, que hacerle. ¿Qué está haciendo este compadre? Bueno, lo que está haciendo es, le está cambiando el resorte a la válvula Waste Gate. Lo está haciendo bien, bien rápido porque es un pro. Y aquí el tema es que esa válvula te controla la presión del turbo. Deja salir el gas de escape y lo que hace es que va a hacer que el turbo ya no siga generando presión. Entonces usas esos resortes para tú ajustar a cuántas libras quieres que te mantenga la presión. Generalmente los resortes vienen de diferentes colores y es por la especificación de libras. Aquí se ve bien clarito cómo está funcionando un carburador. Si te fijas, esos son los primarios. Aquí empiezan los secundarios, se echa un chisguete. Ese chisguete sí se va de forma mecánica. Pero todo lo demás, el combustible es succionado por el aire. Se ve precioso. Pinche pelón, me caes mal con tus putos videos sarcásticos. Tengo videos muy educativos. Tengo videos que trato de ofrecer algo y vender algo. Y tengo videos que trato de entretener. El primero es un contenido de valor. Tenemos el contenido que es de venta. Es donde les enseñamos nuestros trabajos. Tratamos de promover lo que hacemos en Performance Customs. Y por último, tenemos los videos de entretenimiento. Si nada más hiciéramos puros videos de valor, nadie nos vería, amigo. Este sí es un Chevy Nomad. ¿Cómo sabes qué es Nomad? Primero, es dos puertas. No hay Nomads, cuatro puertas. Segundo, tiene poste, güey. Vete cómo el vidrio da una curva. Y la otra, es la inclinación que tiene la puerta. Los vagones son bien diferentes. Checa cuánto cuesta, güey. Prácticamente, si te quieres llevar esta cosa a México, te va a andar costando como un millón y medio de pesos. Y sí, están súper cingones. Compadre, ahí tienes la mano de chango, güey. ¿Cuándo se te descompone el mamalón? Tus compas en corto. Miren eso, refacciones.